¡Vive Cristo! Pasa para acá, sube, hermano, sube. Usted, sí, sube. ¡Gloria a Cristo! Siéntese. A Dios no se le escapa nada. Por eso dice, no le vayan a ir a la que honra, honra. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Dios tiene una deuda con ella. Ella tal vez no sabe. Póngale la mano aquí, hermano Pastor. ¿Está viendo? ¿Está viendo la diferencia? Vea. ¿Cuál es más corta? Díganme ustedes. Ahí viene, ahí viene. Mire, 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 mire. Mire, 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 mire. Mire. ¡Aba, abas, soja! ¡Déjame un aplauso a Karim! ¡Voy! ¡El vive! ¡Vive!